...futbolera, buenas noticias desde el campamento rayado, porque Severo Mesa y el flaco Zavala ya entrenaron al parejo de sus compañeros. Ayer le platicábamos que seguían en observación y que estaban en duda para el jueves. Esto no quiere decir que ya están para jugar, pero por lo menos ya recuperaron el nivel de actividad y creo que dadas las circunstancias, pues lo más probable es que los vaya a emplear Carlos Barri. Sin ser doctor, pues lo del hombro de Severo creo que puede jugar... Es más probable que juegue porque pues no es nada... Con una protección. Sí, no es nada de articulación o de músculos de la cintura hacia abajo. Y lo de Zavala, pues la verdad, le surge a Monterrey tener el plantel completo, pues es lo ideal. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, Toño? Creo que el Monterrey ha jugado de una manera con cualquier... De la misma manera que con casi todos en la cancha, excepto cuando está Pavón que marca los goles. Claro, te marca las diferencias. Pero creo que va a ser importante. Ojalá para el funcionamiento de Monterrey puedan estar los dos porque... Digo, ahora el equipo que presentó Monterrey con Pumas se vio mal. Hay que ser sincero y creo que jugadores como Zavala y Severo pueden ayudar muchísimo por lo menos para retomar un poco el camino. Porque si juegan al nivel que jugaron con Pumas, son muy pocas las posibilidades que tienen de ganarle al Atlet. Y más que no va a estar Pavón. Si de por sí la ausencia de Pavón... No, ya es con ser ventaja. Exactamente. Estas dos, coincido con Sergio, el partido de Pumas, los jugadores que se presentaron, pues sí, no es un equipo competitivo. Entonces, es buena noticia esta porque el Monterrey necesita de todos sus mejores hombres para retomar, para el Atlas principalmente, lo que hicieron las primeras jornadas. El sector defensivo tienen que reforzarlo de gran manera. Fíjate qué interesante lo que declara Severo Mesa. Vamos a escuchar sobre su lesión, cómo está, cómo se siente y qué posibilidades tiene de jugar. Todavía tengo la molestia, está ahí. Es mucho el dolor, pero la verdad es que ahorita son las ganas de jugar estos partidos. Bueno, pues los doctores dicen que lo ideal sería mínimo tener dos semanas de descanso con una lesión así. Ahora es casi una semana y media, una semana y un poco más. Y es como te lo comento, el dolor sí es continuo, pero no es un dolor que esté ahí estancado, o sea, no es constante. Es en algunas jugadas, en algunos movimientos donde se resiente. Entonces, yo espero poder aguantarlo y no tener una jugada donde se pueda hacer más grande todavía el dolor. Pues él lo dice, el dolor está presente, o sea, si juega lo haría con dolor o con alguna medida médica para tratar de no sentir dolor, pero... Lo dijimos, el hombre muy latoso. Yo creo que es eso, Mario, que es latoso. Aparte Severo de los jugadores que no se pierde partidos, a lo largo de su trayectoria ha sido muy constante. Porque no creas, bueno, tú jugaste, Sergio, el tener algo que, aunque sea una camisa elástica o algo que te inmovilice, pues te resta seguridad a la hora de girar, a la hora de no brincar. Creo que el hombro todavía es más latoso. A mí me tocó jugar con una fisura en la costilla, que me la hizo Martín Yamazaki, Veracruz-Monterrey. Para el siguiente partido, bueno, te fajan todo, pero sí es incómodo. Es que es incómodo y te limita. A la hora de ir al choque le dudas y el hombro sí es un tema. O al hacer un movimiento no lo haces con la elasticidad que quisieras o para saltar.